Estamos... ¿Seguro? 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 Yo no estoy cura. Después te voy a tirar a la esquina, al grifo con la Johanna y la... No, eso lo va a tocar. Ahí, pues. Y después yo llego a la lombaza, agarré un poco así. Cambio por sesiones y... ¿Se ve esta la edad con cambiar mi opción? El otro día que yo andan que iba haciendo esa cuestión de la rueda... No, ni siquiera. Y le guardaron otra vez y terminaba de terminar. Ni terminar, ni terminar. Ni terminar. Y le quitaron las pichetas. ¡No! Este no es curador. Mmm. No, pero es que no me gusta, baby. Ni siquiera vi la rueda apuntada de aquí, ¿no? Yo tampoco la vi. La vi de toda esa armada, ¿no? Ya, ni se calla, loco. ¡Vaya, vaya, Oscar! Ahí está la mano. Ya, si van a tener un 4. Un 4. Un 3. Un 4. Bueno, el Jonathan dijo que está ya Fabriá. ¿El lodo con el... ¿Qué saben, compadre? El próximo año ya va a sacar el segundo lugar del curso. ¿Me está seleccionado? ¡Bien, piragua! ¡Bien, piragua! ¡Bien, piragua! ¡Abróchete el pantalón de enferma! Esta niñita quiere... Calule, calule. Me espiraba como baila. Espiraba en la Pati Cofré. Yo lo sabía cuando tú me dejaste en el computador sola, me empecé a meter a meter y me metí en la página de la Pati Cofré, po. No sé cómo llegué a la Pati Cofré. Pero, como no sabía cómo esto lo quedaba vendiendo... Debe estar caído. Ya. Vamos, vamos, vamos.